Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G En esta guía os traigo como instalar de forma limpia la ROM One OS Que es el nuevo proyecto de los desarrolladores de Revo OS Yo he estado probando la beta 1, 2 y 3, las 3 que me han pasado, que seguramente habría alguna más Y he estado viendo una progresión desde la 1, la 2 y la 3, vale Yo os voy a enseñar como se instala, pero yo voy a instalar la tercera, vale No me ha dado tiempo de bajar la última, esto no es un análisis, sino simplemente su instalación Y su instalación es la misma, tanto de la beta como la versión final, vale Así que podéis ir perfectamente a la guía escrita o a su página web para que descarguéis esta ROM Que creo que si no me falla la memoria, está disponible para el Mi 9T, Mi 9T Pro y el Pocophone, vale Y seguramente irá ampliando la gama, tanto a terminales antiguos como los que van saliendo Como las que ya están en la calle, no Bien, los requisitos de esta ROM son tener el volvader abierto, tener el TWRP instalado Ya sea el Oran Fox o el TWRP Y tener los archivos que se indican más abajo, que en este caso simplemente es la ROM, vale Ya sabéis que hay distintas instalaciones para según una ROM, según qué ROM y otras, no Y en este caso simplemente es la ROM, no hace falta que utilicemos el Disable Forcer Encryption Porque yo lo hice una vez, vale, creo que fue en la beta 1 o 2, no me acuerdo Y no inició, así que simplemente me limité a instalar la ROM como me dijo el desarrollador, en este caso BadWolf Y tampoco instalé Magix ni mi parche de aplicaciones de Migrate, vale Pero que sepáis que podéis poner la ROM, las Magix, vale, para ser usuario root y luego el parche de Migrate Tampoco se necesitan las Google Gaps, vale, y aquí viene todo incluido, vale, el firmware y la ROM No hace falta tampoco que limitáis el firmware antes de la ROM Bien, todo esto ya os digo, os lo vais a encontrar en la guía, vale, donde vais a descargar la ROM, vais a ver los pasos de instalación Pero también podéis ir perfectamente a la página oficial de ellos y hacer la instalación desde allí, vale, que es totalmente valido también, obviamente Bien, así que bueno, lo primero que vamos a hacer es un format data Lo cual va a borrar todos los archivos que tengáis en la memoria interna Y por ello os recomiendo siempre tener o todas las cosas pasadas a la nube o al PC O hacer un backup según que hay servidores, ¿no? como Google Drive, Mega y demás Bien, yo en este caso me voy a ir a Menú, le voy a ir a Manager Partition Le voy a dar a Data y le doy a OK Y donde pone Format Data voy a elegir Yes Le doy y lo hago Esperamos un poco Le damos hacia atrás Hacia atrás, hacia atrás Y le damos a Rebot y le damos ojo a Recovery, vale, para que nos vuelva a cargar el TWRP en este caso de Lauren Fox Para seguir haciendo los pasos Bien, ahí lo veis, se carga Bien, ahora nos vamos a Wipes Y en este caso le damos a Dalby, Cache, System, Vendor, Data e Internet Storage Porque yo no tengo nada Seguramente en su página web sean menos pasos, ¿vale? Son los que yo hago, que son también válidos por así decirlo Pero ya os digo Si vienes de Android 10 o Android 11 según la versión que tengas Y esto es Android 11, ya sabéis de antemano que a lo mejor no tenéis que hacer Un Wipe a Vendor y demás, ¿vale? Parece que yo lo hago en este orden porque siempre han funcionado y sin problemas Sé que en otras ROM piden menos cosas Pero en este caso, como os digo, yo las marco todas, los hago y sin problema Bien, le voy a dar a deslizar Y listo, ¿vale? Le damos hacia atrás, le damos a Files En este caso yo voy a utilizar mi OTG Y me voy a la carpeta de OneOS, ¿vale? Yo tengo las tres, la primera beta, la segunda y la tercera Perfectamente podría tener simplemente el archivo con la ROM final, ¿vale? Pero como os digo, la instalación es la misma Y os recomiendo que vayáis a la página web oficial Que os descarguéis la última que haya para vuestro terminal Y simplemente es pulsar y deslizar, ¿vale? No hay que hacer nada más Eso sí, el proceso tarda un poquito Un poquito o bastante, ¿vale? Pero bueno, como digo, cada vez que hacemos una instalación Aquí estáis viendo el progreso, ¿vale? Que está aquí arriba Esto es lo normal, ¿vale? Así, mientras va cargando la ROM y demás Es una ROM que, bueno Para los que no hayan visto el vídeo Es una mezcla entre MIUI Y la personalización que tienen las ROM AUSB Es una mezcla muy buena Es un proyecto muy bonito ¿Por qué? Porque si tú te vas a XDA o te vas a HTC Mania Pues hay millones y millones de ROM ya, ¿vale? Tanto en Android 10 como en Android 11 En este caso Esto ha sido como una mezcla híbrida, ¿no? Como lo llaman ellos Y ha sido como recopilando lo mejor de lo mejor Intentando meterlo en una misma ROM Tú te vas a XDA Ves una ROM MIUI Te vas a XDA también otra vez Y te encuentras mucha ROM AUSB Pero si quieres tener lo que es la apariencia de MIUI Con la personalización de AUSB Tienes que tirar simplemente por una Xiaomi EU Y en este caso, pues yo la veo muchísimo más vitaminada Que una Xiaomi EU Y con más personalización, ¿vale? Así que bueno Creo que dejé hace poco en Telegram Una lista de cambios infinitas También lo tenéis en su página web Oficial con la lista de cambios que tiene Y es que es Tiene tanta cantidad de cosas, ¿vale? Que el vídeo os haría eterno Os recomiendo que os paséis por su página web Veáis todos los cambios Porque es increíble, ¿no? Una de las cosas así que siempre suele chocar Es que cuando instalas una ROM Por ejemplo, una versión MIUI Siempre suele dar algún que otro problema El apartado de temas, ¿vale? Cuando quieres poner iconos diferentes No hablo de la tienda oficial, ¿vale? De Google Las fuentes Wallpaper Siempre se queda como descargando O da error, etcétera Esto no pasa aquí Tiene soporte de temas de terceros Yo he estado cambiando la fuente Cambiando los iconos Cambiando la barra de estado Cambiando la barra O sea, la pantalla de bloqueo Lo he cambiado absolutamente todo Y es que me ha funcionado absolutamente todo Fuera parte que trae Creo que son cinco temas Creo que son dos por partes de ellos oficiales Con sus iconos y sus cosas, ¿vale? Y la verdad es que me ha gustado muchísimo Porque no es lo típico Que cuando inicias una ROM Pues te encuentras los típicos temas de MIUI Sino que han aportado dos más Para que esa ROM tenga como un poquito De personalidad, ¿no? Entonces, pues Se nota muchísimo que está muy cuidado En el tema del sonido Que trae sonidos del sistema propios Wallpaper Que os dejé el canal en Telegram Para que le echaseis un vistazo Por si queréis descargar Algún que otro wallpaper Del desarrollador Que le está ayudando a ellos A hacer los wallpaper Y, bueno Ya os digo, es diferente Cuando inicies la ROM Por primera vez vais a decir Vale, esto no lo he visto En otra ROM que he probado Y seguramente hayas probado Tanta ROM como yo Y es una cosa que me gusta, ¿vale? Me encanta iniciar una ROM Y que sea todo totalmente distinta El botanimation Que las animaciones Por cierto Van muy, muy, muy fluidas No tienen nada que ver Con ese lagueo Que sacó Mi UI En la última actualización Que había tirones En el centro de control Y demás Y a mí es que me encanta ¿Vale? Ya os digo que es una pasada Mira, aquí tenéis La instalación del firmware O sea, yo suelo hacer un WIP Del vendor, ¿vale? Pero luego lo que hace Es instalar del firmware Por eso digo que En este caso Es una tontería Que yo lo hago Que a lo mejor Me lo tendría que saltar Pero bueno Como no pasa nada por hacerlo Pues bueno Ahí lo tenéis, ¿vale? Vale, ya tenemos eso aquí Le había dado un WIP caché Que esto es una manía mía ¿Vale? Y listo Le vamos a dar a Back Hacia atrás Ahora sí le damos a Menú Le damos a Rebot Y le damos a System Bien, este proceso Suele tardar un poquito Ya no simplemente Con la ROM One OS Que estáis viendo ya aquí Que pone Android El logotipo de De los desarrolladores A mí me ha encantado Ya os digo sinceramente Esto no va porque Me lleve bien con Bad Wolf No me he llevado muy bien Con otras desarrolladores Y cuando una ROM no me ha gustado No me ha gustado, ¿vale? Pero me encanta absolutamente todo Me encanta el Botnimatium Me encanta Cuando empiezas Y eliges el teme Y ves que hay diferentes Y que tienen esa personalización propia No sé, la verdad Llamadme mongolo Pero Me gusta que tenga Que esté muy bien remarcado ¿Vale? El trabajo que esté hecho Que no simplemente inices la ROM Y parezca que es una Pixel Experian Clonada, declonada De clonada, declonada Y le han metido tres ajustes Sí Que detrás habrá un trabajo Habrá un kernel Habrá muchas cosas que han metido Pero Luego al iniciarla Pues me parecen todas muy pobres Me habéis recomendado mucha ROM Que he estado probando Mientras no tenía gráfica Que por cierto Ya lo he solucionado Gracias Si no, no tendría este vídeo aquí Y No sé Me ha dado mucha cosa ¿No? Sabía que era una Pixel Experian Lo que estaba instalando Pero cuando La puse dije Es que es igual Es que parece que ya la he probado Hace tres meses ¿Vale? Tampoco había nada del otro mundo Yo creo que tampoco se le puede sacar Tanto partido O eso creía Hasta que vi esta ROM Y ya os digo Es canela pura Me mola muchísimo Bad Wolf lo sabe No hay día que no ponga una noticia Que vaya a su canal Y mire Digo A ver A ver Que ha metido el loco este aquí Ahora de nuevas Y No sé La verdad Me encanta Por cierto Tiene soporte OTA ¿Vale? O sea La actualización que salga No tienes que ir Estar mirando en foros Ni mirando en grupos Ni nada Sino que directamente Te vas al actualizador Se actualiza Y a correr ¿Vale? Eso es una cosa que mola Aparte Este tipo de ROM Ya nos viene acostumbrado En Rebos a hacerlo Tienen muchísimas Actualizaciones Es A modo cariño Es una persona muy pesada Con el tema de De cuando algo no funciona La gente le deja el feedback Me consta que Es consciente Del feedback que le dan Lo va apuntando Diciendo Vale Me han dicho esto Ese es lo otro Y va Cambiando las cosas ¿Vale? Siempre bueno Intentando darle prioridad A lo más importante Y luego pues ir tocando Pequeños Retoquitos ¿No? Pero Me consta que hasta que no Se la ROM Completamente al gusto Vaya perfecto Y vaya todo Canela en rama No No paran ¿Vale? Entonces esto me mola Ya os digo Hay un trabajo detrás Que es brutal Vamos a ver si Termina de iniciar Ya os digo Ya El logotipo nuevo ¿Vale? El Bonimation Animaciones Ya os digo Pareceré un enamorado Chicos Pero si Me está enamorando La ROM No La verdad es que Me gusta mucho MiWi La gente me decía Que yo era mucho De OSP Pero ya os digo Que no A mi OSP Me parece una cosa Muy simple Que es lo que se busca Si Pero yo soy Más de De personalización De iconitos De cositas ¿Vale? Y cuando me pasó El proyecto Y dije Bueno a ver A ver si me sorprende Y lo que me está contando Pues es lo típico ¿No? Que te cuenta alguien Diciendo No Mi ROM Es la mejor O No No encontrarás algo igual Y demás Pero Sinceramente Vino de forma humilde Me dijo Oye Tengo un proyecto Pues Tengo Texter Si quieres Te la paso Yo le dije Que encantado Que le haría un vídeo Y ya os digo Súper encantado La verdad Que os voy a decir ¿No? Esta semana Creo que habéis escuchado Más veces One OSP Que la palabra Coronavirus Porque En mi canal Cuando una cosa Merece mucho la pena Pues Solo traerla Y en este caso Pues ya os digo Es espectacular Bien bueno Vamos a ver Si termina de iniciar Que os digo Que el proceso Es bastante larguito Ya sabéis Que no me gusta Cortar los vídeos Porque después Hay mucha gente ¿No? En comentarios Y demás Es que has cortado el vídeo Seguro que te ha salido mal Y demás Parece mentira Que en el tiempo Que llevo en Youtube Sabéis que no me gusta Engañar a nadie Y bueno Esas palabras Pues En mi canal sobran ¿No? Por así decirlo Y me gusta Que esté todo Tal y como lo estáis viendo Si hay cualquier error Ahora mismo Pues intenta solucionar Y si no Pues bueno Pues nada Yo nunca sé Cuando va a salir algo bien ¿Vale? A lo mejor da error O a lo mejor no Y ya os digo Es muy relativo En ese sentido Bien Vamos a esperar Tiene que estar El terminal seguro No creo que Tardaba tanto Vamos a esperar un poquito Bueno Aprovecho para deciros Que no quería sacar El tema En este vídeo ¿Vale? Porque quería que fuese Una cosa limpia ¿Vale? A la hora de hacer el vídeo Pasárselo a Bad Wolf Y es que En esta semanita ¿Vale? Está pasando Bueno Una rachilla así Malilla ¿No? Con el tema del PC Tuvo un problemita Con Wallapop Una plataforma de compra y venta De segunda mano Y bueno Un vídeo O un GIF No me acuerdo En mi canal de Telegram Y gracias a vosotros Que sois muy 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 grandes Que esto también viene asociado A la ROM de OneOS Y es que Cuando Hay un proyecto ¿Vale? Nosotros humildemente Yo por lo menos En mi caso Y entiendo que Bad Wolf También No se coge dinero Porque es una cosa Que subimos de forma Bueno Más que nada por hobby Porque nos gusta ayudar Y demás Yo he visto en su canal Que hay gente Que le ha donado Para el proyecto Él puso una serie De datos La gente le ha ido donando Y me consta Así de oídas Y de leer un poco Su grupo De que la gente Ha ido donando Que hay gente Que apoya estos proyectos Y conmigo Pues ha pasado igual ¿No? Hay gente que se ha involucrado Que se ha portado muy bien Ha estado donando Y gracias a vosotros Que siempre es todo Para vosotros Pues hemos llegado A esto ¿No? A que él pueda Hostearse una página Un dominio O lo que sea Y yo pues tener la gráfica Para traeros a día de hoy Pues este vídeo Bien Bueno Esta es ya La pantalla inicial Vamos a esperar unos segundos Yo me voy a saltar Todos los pasos ¿Vale? Para que veáis Como va Seguramente me pida El tema de De las opciones Del wifi No echarle cuenta Esto ¿Vale? Porque esto es una cosa Que me sale a mi Por ser la beta A vosotros seguramente No os va a salir Ya os digo ya que no ¿Vale? Voy a meter la contraseña Voy a meterla A ver si me acuerdo A ver Bien Recordemos como digo Que yo estoy utilizando Una beta Pero la instalación Es la misma ¿Vale? No echéis cuenta El mensaje que ha pasado Aquí abajo Porque ya se lo dije A él Y me dijo Nada Darle ok Sin problema Se habrá rayado Y listo Y me consta Que lo tiene solucionado Ya para la versión final Que es la que está En su página web ¿Vale? Voy a activar Mi cuenta de Miui También Y quiero llegar A la parte de los De los temes ¿Vale? Que es lo que me interesa Para que veáis Lo que os estaba diciendo Al principio del vídeo Bien Vamos a esperar Bueno Esto es español ¿Vale? Aquí cada uno Elige el idioma que quiera España Esto igual Le damos a siguiente Marcamos Omitir paso Siguiente Vamos a esperar un poco Bien Tendrá que estar ya Seguramente al terminar Esto es una cosa Que me pasa siempre Ya no con OneNote Sino Se queda muchas veces Pensando ¿Vale? En el tema De la configuración De cuenta No sé La verdad Me raya muchísimo Esta pantalla Vamos a esperar un poco También esto Entiendo que si a lo mejor Es Que no lo creo Que lo dudo ¿Vale? Porque me ha pasado Mucho de la meta Que estoy probando yo O algo O no O puede ser a lo mejor De OneNote Si lo ves BatWolf Al final Pues puedes decirme Oye pues Es por esto O es de nosotros O no te preocupes Que es de Google Que eso suele pasar A todo el mundo O sea que Dentro de eso También Igual que el mensaje Al principio No me acuerdo Si le pase una captura A él Y si ve este vídeo Pues luego Hablando en privado Con él Pues me dirá Oye pues mira Pues todo pasó por esto Y está solucionado Que me consta Que si está solucionado ¿Vale? Si no No hubiera sacado nunca Lo que es la versión Entre comillas final ¿Vale? Bien Yo desmarco Todas estas cosas Le doy a aceptar Preparando el teléfono De nuevo De nuevo Bien Vamos a esperar Bien Le damos aquí Y bueno Yo en este caso Lo desincronizo Quien quiera utilizar Lo que lo haga Yo lo doy a no usar Esto me lo voy a saltar ¿Vale? Pero podéis poner lo que queráis La ubicación La quito Esto elegís El método Que vosotros utilicéis Y esta es la parte Que yo quería Que vieseis ¿Vale? Predeterminado Sabéis que cuando salió Mi UI 12 Pues salió este tema Que se dio tanto de hablar ¿No? El tema de la Tierra Marte y demás Pero ellos han metido Dos más Uno que es One OS Android Y otro que se llama One UI ¿Vale? Tenemos estos dos ¿Vale? Luego por defecto Venían unos poco más ¿Vale? El Rodion El Classic Y el Limit Lex ¿Vale? Pero en este caso Estos dos ¿Vale? Según el que elijas Pues según la apariencia Que estás viendo Pues será una cosa U otra ¿Vale? Tienes que ser Que tú quieras Yo por ejemplo Veis que está este ¿Vale? Y si le damos a este Pues igual ¿Vale? Tenemos para poner El que queráis Que no os gusta ninguno Poneis el que queráis ¿Vale? Pero yo lo voy a dar A One UI Porque la experiencia Así Va a ser como Más acorde ¿No? Lo que os estoy contando Vamos a esperar Gesto en pantalla completa Omitir Aceptar ¿Vale? Y listo Ya pues Evidentemente Hacemos el swipe Para arriba Y ya podemos utilizar La ROM ¿Vale? Bueno como os decía Vamos a darle Hacia adelante Me encanta ¿Vale? Yo cuando suelo Instalar una ROM Siempre me encuentro Los iconos En los mismos lados Son los mismos Paquetes de iconos No sé Me raya mucho Eso ¿Vale? Entonces En ese sentido Me encanta Que venga Con tan pocas aplicaciones Que sea todo Tan fluido Que no sé Cuando la instalas Es difícil Lo que os estoy comentando Porque cuando la instaláis Dicís Va Huele a nuevo Sabes Como cuando te compras Unas zapatillas Y dices Es que huele a nuevo Es que Es que me sabe a nuevo No es lo típico De siempre No es Mal embalaje No es Parece que está Como un poco así No, no Es que está muy cuidado Está todo el detalle Está muy cuidado Así que bueno Esta ha sido la instalación No me voy a enrollar más Me emociono mucho ¿No? Obviamente cuando veo Un proyecto Que verdaderamente Lo merece Y en este caso Es este OneOS Darle una oportunidad Probarlo por vosotros mismos Darle Yo le daría Más o menos Unos 4 o 5 días Para el tema De la batería Y demás Una vez que se asiente La ROM Vais a ver Que es fantástica Y nada Simplemente eso chicos Ya estoy de vuelta Espero estar más tiempo Por aquí Subiendo cositas Gracias a todos Gracias a BATOBOL Gracias a su equipo Y nada Chicos Simplemente eso Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima